Hola, ¿quieres ir de comprar? Necesito una nueva camiseta. Sí, con mucho gusto. Oh, Papamrea, tienes ropa muy bonita. Hola, chicas, ¿qué buscan? Una camiseta rosada. Tengo una camiseta rosada claro con puntos. Una camiseta con rajas y una camiseta rosa oscura. ¿Quieres probar? Sí, ¿dónde hay los probadores? Por aquí. Ok. No te quedan bien porque este misterio es pequeño. ¿Puedes probar la camiseta rosada oscura? Sí. ¿A mí te quedan bien? No me gusta. A mí tampoco porque no te queda bien y no hace de moda. A mí me gusta mucho. A mí también. A mí también porque te quieren bien y esta de moda. ¿Cuánto costa? Noventa y nueve. Gracias. Adiós. 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 Adiós.